¿Qué es el libro de José Miguel Cabona? El título de la charla que nos va a dar es Mística y Neuropsiquiatría del Dios que llevamos dentro. Mi área de intereses se centra sobre todo en temas de interpretación de la realidad. Es decir, ¿por qué suceden las cosas? O ¿por qué la realidad se nos construye de una manera determinada? Los que hayáis estado en alguna de las otras dos charlas que hemos dado, justamente que he dado en estos encuentros, pues habréis observado quizá una verdadera obsesión por mi parte, por tratar de entender lo que sucede fuera de nuestro cerebro. Porque damos por obvio que todo lo que vemos, todo lo que sentimos, lo que escuchamos, lo que en un momento dado, igual que me estáis viendo a mí, os veo a vosotros, es real. Pero la verdad es que no es real, la verdad es que es una construcción. La realidad no es otra cosa que una alucinación bajo control, en definitiva. ¿Por qué? Pues porque las alucinaciones son las que en un momento dado, como si fuese una pantalla de sombras chinas, va generando esas realidades que nos van acompañando. Como todos tenemos una neurología más o menos parecida por nuestro ADN, parece también lógico entender que todos más o menos estamos viendo, entendiendo, o formando, construyendo esa realidad de una manera también parecida. Si cualquiera de nuestros sentidos cambiase, nuestra realidad también cambia. Pero nos lamenta eso, si nuestra también, lo que interpreta esos sentidos, que es la parte neurológica de nuestro cerebro, cambia, pues obviamente también cambia la realidad. La cuestión es que es un juego interactivo entre nosotros mismos y todo aquello que nos rodea. Las drogas juegan un papel muy importante a la hora de construir realidades que quizás sean muchas veces tan reales como las que no ocurren cuando no estamos con la droga. Tendemos a creer que cuando consumimos una droga, aquello que vemos, sentimos, etc., no tiene nada que ver o es una realidad distorsionada. Pero claro, utilizamos como referencia evidentemente el estado sobrio. Como las reuniones que estamos haciendo hoy tienen que ver justamente con ese estado de ebriedad, ese estado de cambio, que en el fondo no es otra cuestión que una modificación de esa realidad, de esa manera como reinterpretamos todo. Entonces, me propuse presentaros algunas cosas de las que estamos haciendo en los últimos meses, que no nos hemos visto y para los que habéis estado en otros encuentros, pues no aburrirse evidentemente con una repetición. Pero la verdad que hemos, para empezar, para poneros al día, hemos creado un grupo que somos unas 12 personas, son unos dos o tres españoles, otros tres o cuatro norteamericanos, otros tres o cuatro canadienses. De hecho, uno de los miembros es Stan Koren, el ingeniero que diseñó el casco de Dios. De hecho, realmente se llama casco de Toren, un periodista inglés el que le agregó eso de casco de Dios, porque periodísticamente hablando se vende bastante mejor. Entre los miembros del grupo TAR, que es Transnational Anomaly Research, está también nada menos que Hermet, que es compañero nuestro, es un ingeniero de Princeton, de lo mejor sitio que hay, trabaja en la Boeing, y también es uno de los ingenieros que ha fabricado RECs, que son los eventos randomizados o generadores de eventos randomizados, el Sileron famoso, unos aparatos que generan números de manera aleatoria, y eso lo hemos visto en algún otro encuentro. Es decir, en general, el grupo es gente con bastante nivel. Y lo que os voy a presentar hoy son, de hecho, la primera cosa que vamos a ver es justamente una publicación que está aceptada ya, pero no está publicada todavía, en una revista que se llama Neuroquantology, que es una revista bastante buena y que trata sobre cuestiones de neurología a nivel molecular, etc. Pero no os voy a aburrir con detalles, ¿vale? Aún entonces, quizás, como somos un grupo pequeño e interactivo, evidentemente, podemos aclararlas o hablar sobre... Pero creo que es muy, muy interesante llegar a entender el por qué hemos hecho esto y para qué sirve. Bien. Bueno, primero tenemos esa foto, que queda muy gráfica, queda muy bonita. Tenemos... A ver... Bien. En principio, vamos a hablar de psicoacústica y luego evolucionaremos. Tiene que ver mucho además con lo de Silvia, que ha tratado antes, aunque parezca mentira, la música, ¿no? La música, las vibraciones... Por ejemplo, algunas canciones como la de The Doors que pusiste, que... Algunas canciones que llegan mucho. Llevo siempre una aplicación en el móvil para registrar las frecuencias y... Porque es lo que nos da la percepción de lo que estamos escuchando, ¿no? Tenían frecuencias tremendamente bajas. Esas frecuencias bajas veremos ahora la importancia que tiene, sobre todo a la hora de hacernos sentir. También os habéis dado cuenta que muchas veces cuando llegamos a una discoteca o el vecino pone la música muy alta, lo que escuchamos sobre todo son esas frecuencias bajas, que además suenan como el palpitar de un corazón. ¿Qué se escucha fuera de una discoteca? ¡Dum! 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 No se escuchan las frecuencias altas. Y además, casi todas remedan de alguna manera el latido del corazón. Con lo cual, a nivel psicológico, nos llega, nos impacta de una manera bastante importante. Bueno, hay varias cuestiones. Por un lado, ¿cómo se perciben los sonidos? Es decir, la parte más subjetiva. La música, si nos gusta, no nos gusta. Hay una parte, evidentemente, neurológica que nos ataca sin que nos demos cuenta. Pero, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas. El control desunido puede que no me pases de sí. Esto está grabado en un acantilado en Irlanda. Es un sistema de una noé. Y ahí, donde estoy, justamente en esa puntita, cortaron la cabeza a los cientos y pico españoles, a sangre fría, en mil quinientos y pico. Lo que estoy diciendo es que los sonidos, dependiendo de cómo los escucháis y la información que tengáis sobre ellos, puede impactar de una manera o de otra. Si en un momento dado escucháis simplemente el sonar del viento, eso es una grabación que hice, dejé la grabadora por la noche y fui a buscar al día siguiente en ese acantilado. Tenía otro propósito experimental, pero la he traído aquí. El fuerte, que habéis visto en ese gráfico, fue rodeado por los ingleses. Los españoles se han venido a ayudar a las fuerzas católicas irlandesas. Desgraciadamente los rodearon y un capitán italiano que comandaba a los españoles cambió la vida de él y de tres oficiales a cambio de la vida de los 200 cintos españoles. Con lo cual fueron entregados a sangre fría y fueron decapitados. Al día de hoy todavía se encuentran, os estoy dando más datos que no tienen que ver exactamente con eso, pero es para la interpretación de ese sonido. Al día de hoy todavía se encuentran en Dunanoir osamentas de aquellos españoles porque no fueron enterrados. De vez en cuando los pescadores o los del lugar llevan a un museo hemos encontrado otro cráneo, otro hueso, etc. Hay sonidos que en un momento dado os pueden conmover. Por ejemplo, si escucháis esto, no le dais mucho significado. Es un sonido quizá inquietante. Pero si os digo que está grabado dentro de la cámara de gas de Dachau, os puede quizá impresionar más. Y os aporta una información añadida que a nivel subjetivo os va a impresionar y ya el sonido cambia para vosotros. Estas serían cuestiones tremendamente subjetivas. Este fue otro experimento que hicimos. Dejamos una grabadora durante un montón de horas para ver qué tipo de sonido se podría escuchar allí. De hecho, está puesto dentro de la propia cámara. Simplemente, en este primer momento, os intento transmitir que los sonidos, aunque puedan ser más o menos neutrales, una vez que conocéis el significado de en qué entorno está realizado, os produce una reacción de rechazo, de aceptación, etc. Si seguimos en esta especie de pequeño viaje respecto a este tipo de cuestión, veremos que, bueno, ahí tengo un compañero que es Don Hill, es un canadiense que se dedica justamente al tema de las memorias sónicas. Es decir, de alguna manera va por sitios ancestrales, en Canadá, en Ontario, sobre todo por lugares donde los indios realizaban ceremonias. Entonces, han descubierto que en muchos sitios, sobre todo con el pasar del viento, se crea una serie de sonidos y también de VLF, Verilog Frequencies, frecuencias muy bajas, menores de 20 Hz, e incluso infrasonidos. De hecho, nos hemos agenciado un detector de infrasonidos, la verdad, bastante en España, ahora os explicaré para qué. Son sonidos que aparentemente no son audibles, bueno, aparentemente no, es que no son audibles, de hecho, por lo que se llaman infrasonidos, son menores de 20 Hz, frecuencias muy, muy bajas. Los aerogeneradores, que entre paréntesis tenéis un montón aquí arriba en la montaña, producen, por ejemplo, infrasonidos muy potentes, con una energía brutal, que llegan a propagarse entre 4, 5 y 6 kilómetros. De hecho, hay algunas recomendaciones a la hora de instalar los estos aerogeneradores, los bolinos, estos típicos, ¿no?, de las carreteras, porque provocan cambios de estado de humor y de ánimo en las personas que son, en el momento dado, azotadas por estos infrasonidos, dolores de cabeza, etcétera. Y, por supuesto, que no se escucha, no se oye absolutamente nada. Entonces, una vez que terminamos de hablar de la subjetividad de esta experiencia, comenzamos, los que estéis familiarizados, por ejemplo, con los sonidos binaurales, que como bien sabéis, tienen un cierto decadaje entre una frecuencia y otra, se escuchan por auriculares distintos, alteran la consciencia. También las petroformas, que las veremos ahora, alteran la cognición y los silbidos, los silbidos que en un momento todos escuchan en el campo. Por ejemplo, esta es una formación que está en Ontario. ¿La veis? Son piedras, son túmulos, pequeños túmulos de piedras. En ocasiones, se han visto que los rituales hacían justamente ciertos recovecos de la piedra, de manera que cuando sopla el viento de una manera determinada, se alcanzan unas frecuencias, que ahora entraremos en ello, también muy especiales, que causan alteraciones en el estado de ánimo, pero sobre todo alteraciones de consciencia, alteraciones dentro de esa percepción de la realidad. Entonces, entramos ya de lleno en otro capítulo, que es la arqueoacústica. La arqueoacústica es realmente nueva, hay tres o cuatro grupos en todo el mundo, uno de ellos es el nuestro. Entonces, lo que vamos viendo son sonidos. Sonidos, ¿por qué suenan de una manera determinada ciertas cosas en las iglesias, en las mezquitas, en las cuevas? ¿Por qué los chamanes escogían un sitio determinado en una cueva, por ejemplo, y no en otra? Es decir, ¿cuáles son esos cambios a nivel neurológico? ¿Por qué impresiona más su voz? ¿O por qué en un momento dado utilizaban cierto tipo de instrumentos que son los que hemos probado en nuestro trabajo? Bueno, para ello, nos fuimos a unas cuevas del Castillo, están en Puente Viesgo, en Cantabria. Son más antiguas que las de Altamira, tenemos más de 40.000 años. Entramos no solamente en las del Castillo, sino en otras que no son accesibles al público. Nos enrollamos con el director de todas las cuevas de Cantabria y bajo su tutela, eso sí que es verdad, porque son sitios tremendamente delicados, de obviamente no toques aquí, cuidados, no races allá, etc. Pues nos introdujimos en estas formaciones. Estuvimos dos días con sus noches, tomando medidas, y observamos algo realmente impresionante, que es lo que quizás hoy son los primeros, bueno, en España y en el mundo, en saber acerca de este tipo de cuestiones. Ya os digo que el artículo ha sido aceptado en una revista científica, pero no ha sido publicado todavía. Bueno, esta es la montaña, como veréis, tiene una forma muy especial. La escogieron los habitantes, nuestros ancestros, hace más de 40.000 años. Y la verdad que para mí fue una experiencia totalmente transformadora. ¿Por qué? Porque imaginaban nuestros ancestros, estos señores del Paleolítico, de alguna manera como un poco como los pica piedras, dándose mazazos unos a otros en la cabeza, y con una sensibilidad pues realmente bastante reducida. Todo lo contrario a lo que encontramos. Lo que encontramos eran seres muy evolucionados desde el punto de vista de la sensibilidad, sumamente inteligentes, que ya quisiéramos quizás muchos hoy en día tener esa inteligencia y esa sensibilidad que tenían aquellos hombres y mujeres de aquel entonces. La cuestión es que comenzamos a descubrir ciertas cosas. La primera de ellas es que la montaña seguía, como sabéis, las reglas áureas de la naturaleza. La regla áurea, bueno, tampoco me voy a meter ahora con temas matemáticos, pero tiene una proporción de 1,618. Hay muchas cosas. Casi siempre cuando nos gusta algo desde el punto de vista estético, cumple esas reglas áureas. Las flores, las ramas, las conchitas del mar, etcétera, etcétera. Entonces observamos que justamente si aplicábamos en un momento dado las dimensiones de la montaña, en cuanto a altura, el perímetro, etcétera, etcétera, nos daba exactamente 1,618. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver, cuando nos gusta algo, casi siempre sigue este tipo de reglas. Lo que intentamos de alguna manera era transpolar, intentar extrapolar. ¿Qué es lo que aquellos seres humanos hace 40.000 años seguro que sintieron o vieron cuando se enfrentaron a esa montaña? Porque hay un montón de montañas alrededor. Pero solo escogieron esa a la hora de dejar una verdadera capilla sixtina en cuanto a obras y a pinturas. Me pareció muy, muy, muy interesante. Por eso empezamos a tomar medidas y observamos justamente eso. Algo les hizo tilín dentro de su cabeza y dijeron, esta es la montaña en la que vamos a vivir, en la que vamos a trabajar. Imaginaros en esa península ibérica de hace 40.000 años hay fósiles de, por ejemplo, de tigres de dientes de sable, había bisontes, es decir, un paisaje en cuanto a animales totalmente distinto. La verdad que era embriagador cuando salimos por la noche con las estrellas y de repente ir por aquellos caminos que seguramente habían recorrido ellos en plena oscuridad con las estrellas arriba y claro, nos preguntábamos lo mismo que seguramente ellos se preguntaban. Eso de las estrellas que es, evidentemente, qué es lo que pensarían. Estrellas, qué es el cielo, qué es la vida, qué es la muerte. Y una vez que nos metimos dentro empezamos a entender muchas más cosas. Bueno, esto es respecto a la regla áurea, por ejemplo, para que sepáis cómo se aplica en otro tipo de cuestiones. En fotografía, por ejemplo, ahí tenéis una foto de Cartier-Bresson en la que podéis ver como todo lo que es la espiral, la Mona Lisa, pero vamos, a lo que os interese este tipo de temas podéis encontrar mucha bibliografía hoy en día en Internet. Es la proporción perfecta. Con muchas dificultades bajamos el equipo, llevamos más de 50 o 70 kilos de peso. La verdad que era de bastante riesgo. En una de las cuevas encontramos, además, tres esqueletos de la época visigoda que se estaban analizando por parte de los arqueólogos que están estudiando la cueva. Seguramente, y fuera de bromas, lo pensamos, de hecho sacamos fotografías, a lo mejor conocéis a Marimar Robledo, es una antropóloga forense, la directora justamente de La Computense ha sacado un libro hace poco sobre la muerte del general Prim, a propósito. Y llegamos a la conclusión de que seguramente se habían metido en la cueva como nosotros en aquel entonces, es tener un peligro en la cueva en cuestión, imaginaros, lleno de estalagmitas, estalactitas, resbaladizo, había barrancos de más de 50 metros con ríos que solamente los podías escuchar, parecido al viaje al centro de la tierra de Julio Verde, ¿no? Caminamos prácticamente dos o tres kilómetros por la cueva, por las lámparas, llegamos a la conclusión, como he dicho, de esos esqueletos que seguramente se habían fracturado en un hueso y evidentemente no habían podido volver a salir nunca más. Había algunos racovecos que había aquí, prácticamente te quedabas atascado, tenían que tirar de ti a men de pasar el equipo de uno a otro. Es decir, era muy, muy difícil, pero lo difícil no era que nosotros estuviésemos ahí, lo difícil es que nuestros ancestros llegaran hasta donde nosotros llegamos con un candil de grasa. Eso era realmente lo que nosotros se nos ponía en medio de punto de decir, ¿cómo es posible que hiciesen todo esto, el valor que tenían que tener para meterse en estas cuevas dos o tres kilómetros alumbrados con un candil que se podía apagar además en absolutamente cualquier momento? Y por otro lado, la pregunta era, ¿por qué se metían a hacerlo? Es decir, ¿por qué no hacían los dibujitos en los primeros diez metros de la cueva y salían corriendo? Cada metro que íbamos avanzando nos llenábamos de preguntas acerca, en el fondo de la mente, ¿qué es lo que sentían ellos y qué es lo que estaban viviendo para llegar a entender todo eso de una manera global? ¿Por qué se empeñaban tanto en expresarse? Bueno, os voy a introducir en algunos conceptos como el de la resonancia, la resonancia tiene que ver con la energía, con la energía pero no solamente de una manera un tanto etérea y mística, veréis que la aplicamos los de ciencias con fórmulas y de alguna manera muy, muy material. Los sonidos evidentemente son energía, la vibración de mi voz acude hasta vuestro tímpano y ahí se genera a través de todos los huesecillos, oído externo, etcétera, etcétera, pues una señal en vuestro cerebro. Evidentemente el sonido como tan no existe, es una representación en vuestro cerebro. Nos metimos en la cueva en cuestión y observamos cosas muy interesantes. A medida que íbamos viendo las distintas etapas que habían seguido estos ancestros nuestros, observamos cómo la complejidad de los dibujos iba en aumento. Todo, luego veréis cómo lo intentamos ligar con el tipo de ceremonias que iban haciendo. Las primeras eran yo creo las que cualquiera de nosotros quizá todavía al día de hoy haríamos, dejar unas manchas con los dedos. Si os fijáis son manchas de dedos. Ninguno de vosotros ni yo mismo que voy a entrar antes de ir ahí ha visto ninguna de estas fotos que vais a ver hoy en día. Son totalmente inéditas. Entonces podéis ver cómo manchaban. Mucha gente se cree que es sangre pero realmente es óxido de hierro. Cogían pigmento fuera de la cueva lo llevaban dentro lo molían lo mezclaban con agua y evidentemente se embadurnaban los dedos y dejaban por ejemplo en este caso os podéis ver algunos imaginaros por un momento las caras de ellos el por qué hacían uno hacían dos o hacían más. Pero son señales de dedos algunos de épocas distintas. También os diré como curiosidad que mucha gente lo confunde con sangre tampoco está muy desencaminado porque la sangre es hemoglobina y en el fondo es óxido de hierro. Pero bueno el color por eso queda un color muy muy similar. A medida que avanzábamos observábamos cosas curiosas. Algún artista había decidido ya hacerlo de dos en dos. Y luego algunas cosas más curiosas que creo que no hay fotos para no aburriros. Pero algunos otros artistas en ocasiones porque se han datado con carbono 14 las pinturas en ocasiones 10.000 años después se dedicaban a corregir la pintura de la anterior. Y era muy curioso además el respeto que tenían porque por ejemplo hace unos 30.000 años algunos de estos pintores primitivos descubrieron que podrían de alguna manera representar algunos animales en tres dimensiones. Entonces los cuernos de los bisontes en vez de dibujarlos como los niños de manera paralela pues ya adoptaban una actitud tridimensional. Pero respetaban el bisonte original que me llamó mucho la atención. Es decir, eran tremendamente respetuosos con lo que otro ancestro la friolera la friolera de 10.000 años antes había dibujado. Nos llamó mucha atención pero sobre todo el comportamiento hay un compañero también que es psiquiatra aquí nos llamó mucho la atención el comportamiento la conducta del porqué por ejemplo no lo machacaban o lo borraban y volvían a hacer otro dibujo. Por supuesto el tema de las manos poner las manos y seguramente con una pajita con una cañita de bambú soplar ese óxido de hierro e ir dejando las manos era tremendamente interesante ir descubriendo manos en toda la cueva e intentar asociar por un lado el sexo la edad o los grupos de manos para poder seguir dentro de esa cueva más o menos de alguna manera hacer una especie de psicobiografía de lo que había pasado. Resultó muy interesante también descubrir que algunas estalactitas habían sido rotas y habían sido puestas de dos en dos para aquellas personas que se metían en la cueva señalarles el camino como señales de tráfico. Tenemos bisontes por ejemplo y había algunos otros que lo pasa que la charla de hoy tampoco va por ese aspecto pero quizá una de las cosas más interesantes que pudimos ver es como en muchas ocasiones simplemente aprovechando grietas ranuras que había en la pared hacían un pequeño dibujo y completaban por ejemplo un animal es decir si por ejemplo lo que existía en la pared la mancha se asemejaba a un pajarito pues a lo mejor pintaban una cola y ya estaba el pajarito hecho pero lo más interesante a su vez también es que era muy difícil fotografiar estas estas imágenes ¿por qué? porque muchas de ellas solo se podían ver desde un ángulo es decir si le dabas una luz plana solamente veías una línea así y dices ¿por qué hay una línea? por el contrario si empezabas a rotar en derredor la luz de repente calzaban las sombras y esa línea era justamente lo que faltaba del animal lo que revelaba lo que nos revelaba realmente era la inteligencia la sutileza la delicadeza de aquellas personas que iban por dentro de la cueva y de repente ya veían algo y tenían que moverse adelante y atrás evidentemente para descubrir y proyectar lo que había en su cerebro sobre esa pared y lo completaban simplemente muchas veces con un trazo ínfimo luego empezamos a ver dibujos más complejos sí, perdón me voy moviendo si lo veis esto era relativamente frecuente dibujos en los que existían líneas de un tipo más o menos abstracto quizá tenían algún simbolismo al día de hoy todavía no lo podemos identificar pero hubo algo que me llamó mucho la atención y fue este último que yo creo que si hubiésemos sido norteamericanos los que publicamos todo esto bueno, aunque hay algunos de hecho cuatro o cinco pero tendría mucho más énfasis esta noticia de repente vimos este tipo de dibujo que en el fondo si os fijáis bien es una especie de protoescritura es una serie de símbolos que comienzan a estar agrupados y añadidos podéis ver incluso unas patitas o unas manos dibujadas con otra serie de dibujos ¿no? que parecen más que nos quieren decir algo que no sabemos exactamente el qué pero evidentemente eran personas que no dominaban la escritura pero lo que me hace reflexionar encontrar este tipo de dibujo este tipo de o escritura o protoescritura es que justamente quizá cuando el cerebro madura la estructura cerebral va madurando es muy probable que esta escritura igual que sucede con el lenguaje no sea otra cosa que un producto natural de la maduración de la propia neurología es decir a medida que el cerebro va evolucionando de repente casi de una manera automática empieza a hacer trazos que posteriormente se convierten en escritura una de las estalagmitas estaba tallada y esta fue una de las cuestiones más interesantes si os fijáis bien con una luz frontal esta parte superior está tallada por la mano humana pero quizá no sea esto lo más interesante sino que cuando se la ilumina si os fijáis bien aparece en esta zona una especie de ser una especie de proto-deidad una deidad que en aquel entonces seguramente al igual que en ese teatro de sombras chinas que he mencionado antes impresionaría muchísimo a aquellos que cubiertos de pieles en semicírculo alrededor estuviesen viéndolo iluminado por ese chamán pero ahí es donde viene la cuestión esta estalagmita fue tallada por la mano humana era la única que estaba tallada y además estaba tallada en una especie de anfiteatro que podía ser más o menos del tamaño de esta habitación aproximadamente y además un sitio muy natural como para poderse sentar en el terredor del chamán y de repente empezamos a unir una serie de factores y dijimos vamos a ver ¿qué es lo que hay aquí? ¿qué es lo que hay aquí? ¿estás ampliado? esto es si os podéis ver se está iluminando y a medida que se ilumina la figura literalmente adquiere vida se empieza a mover literalmente se empieza a mover si queréis la pongo un segundo pero hay momentos es que es no sé si me parece que sí ahí ¿no es el pulso del que lo graba? ¿perdón? que si no es el pulso igual la pregunta es sí, sí, no, no, dime que si no es el pulso del que lo graba el que hace que la... no, no, no no, es muy sencillo hay una persona que está iluminando la estalagmita moviéndose entonces evidentemente la sombra a su vez va siguiendo en un momento dado pero en esa sala se habían encontrado restos de madera algunas cosas quemadas lo interesante de todo esto es que no ha entrado nadie hasta hace prácticamente 10 años entonces es un sitio totalmente virgen todavía se encuentran y quizá en lo llamativo restos de las fogatas que hacían hace 40.000 años y huesos de animales del festín que se habían tomado es decir realmente en una verdadera cápsula del tiempo y en esa zona exactamente es donde casi con toda seguridad se hacían una serie de ritos de tipo chamánico entonces llegamos más allá con la investigación nos acompañó Silverio Neonimus con este instrumento que está rescatado de la época del Paleolítico que se llama Bramadera Escuchad Escuchad Lo que habéis escuchado es esa lámina de madera atada por un cordel que algunos ejemplares se rescataron dentro de la cueva eran primitivos instrumentos musicales y lo que os ha llamado la atención es sobre el tipo de sonido si os fijáis bien es una frecuencia tremendamente baja y esa frecuencia baja tiene que ver justamente con lo que vamos ahora a hablar es muy probable que el chamán ejerciera este tipo de sonidos de frecuencias muy bajas pero ¿cuáles son las frecuencias muy bajas? ¿para qué sirven esas frecuencias tan bajas? y eso es una cuestión que llega hasta el día de hoy en muchas iglesias y en muchos lugares ahora lo vais a ir entendiendo hicimos un experimento de arco acústico una serie de medidas cogimos un micrófono bueno para que os os lo voy a resumir para no liaros imaginaros que esta es la sala aquí está la gmita en cuestión tallada nos imaginamos que el chamán estaba en derredor de la estalagmita como además los restos así lo insinuaban y como es lógico los habitantes primitivos estarían sentados en derredor además había un semicírculo perfecto para poderse sentar de hecho nosotros cuando entramos de una manera natural cuando este silberio de neónimus se puso a tocar nos sentamos idénticos porque era el sitio por la antonomasia donde uno se podía relajar y tal entonces donde estaba la estalagmita pusimos un altavoz omnidireccional y donde estaba el público donde estarían las personas que escuchaban pusimos un micrófono omnidireccional es decir un micrófono que capta todo es un micrófono muy especial luego lo veréis en la foto y empezamos a emitir frecuencias nos lo habíamos preparado previamente obvio nos llevamos 31 frecuencias empezando desde unos 80 70 60 hercios de dos en dos es decir 72 74 76 etc increchando esto se emitía para que no os perdáis desde el amplificador como si fuese este altavoz bien y allí el micrófono las iba captando ¿qué es lo que intentábamos saber? lo que intentábamos saber es qué frecuencias eran las que mejor se escuchaban allí porque unas evidentemente rebotaban otras se absorbían en la piedra otras rebotaban para atrás etc es decir ¿cómo era la acústica de esa cueva? es la medida es la manera como se hacen estas mediciones de arqueoacústica por otro lado y lo hicimos ahora lo escucharéis lo pondré bajito para no molestaros hicimos un barrido desde frecuencias muy bajas a muy altas y luego hicimos lo que se llama en un momento dado ruido rosa el ruido rosa es una combinación de todas las frecuencias a la vez si tú pones todas las frecuencias a la vez y escuchas allí con ese micrófono con un ordenador que va controlando todo cuál es la frecuencia de todas esas que mejor se escucha allí la que más te llega entonces descubrimos algo realmente impresionante y muy importante que ya no veáis el porqué este es el fichero original que utilizamos este va barriendo de aproximadamente 20 a 20.000 hercios para que se haya este es un ruido rosa que es una mezcla de todas las frecuencias dentro de este ruido rosa y estos son 110 hercios que es la frecuencia de la que vamos a hablar ahora esta frecuencia está provocando al mismo cambio en vuestro cerebro aunque no os estéis dando cuenta estos 110 hercios es una frecuencia que está relativamente estudiada en neurología estos 110 hercios empieza en un momento dado a modular nuestra señal en el cerebro estos 110 hercios se encuentran y aquí lo magnífico en las cuevas el otro día estuve igual que muchas otras veces estudiando la acústica de iglesias en las primeras filas de las iglesias se encuentran en las mezquitas se encuentran en muchos conciertos de música etc. y es una frecuencia desde el punto de vista neurológico realmente mágica esto imagino que es porque está se acabó entonces este es el receptor este es el micrófono para los que os gusten los temas de música acústica etc. es un micrófono muy especial que me vale un bastón luego tiene aquí un acoplamiento XLR lo que transforma en la señal analógica en digital para que la pueda del ordenador y tiene lo que se llama phantom que da 48 voltios quiero recordar al propio micrófono este es el ordenador que teníamos en ese instante aquí aunque apenas se aprecie no es el caso de hoy pero es un medidor de infrasonido es decir sonidos de menos de 20 hercios que eso es para otro tipo de trabajo con este sonido de 20 hercios a veces puedes escuchar un helicóptero a 5 kilómetros y cosas así son frecuencias tremendas de baja son es el batir de las alas igual que los aerogeneradores que no lo escuchas pero tiene una energía brutal de hecho muchas armas que se experimentaron en los años 50 y 60 justamente en Estados Unidos tienen que ver justamente con estos infrasonidos y también que se están no sé si habéis oído últimamente también que en Estados Unidos incluso creo que en España iban a empezar a utilizarlo armas sónicas para las manifestaciones y todo eso ¿verdad? es una combinación de frecuencias altas con mucha intensidad que lo que hace es sensación de quemar la piel y confusión mental es decir que lo que os estoy explicando no está muy alejado de algunas realidades quizá más desagradables claro bueno ¿qué es lo que descubrimos? pues algo precioso que entre que el máximo de absorción lo que más escucharía alguien que estuviera allí metas el ruido que metas son justamente unas frecuencias entre 108 y 110 hercios lo que habéis escuchado hace un momento ¿y qué consecuencias tiene eso? que quizá hay ahí lo importante lo importante es que esas frecuencias aumentan el dominio del hemisferio derecho de manera brutal eleva la creatividad mejora las emociones la empatía el componente social es muy parecido a esas voces de baja frecuencia que quizá hayáis oído muchas veces a los chamanes australianos y muchas veces a este tipo de trompetas que se utilizan en Tíbet por ejemplo son sonidos de una frecuencia muy baja que incluso también los que escuchéis música tenéis un buen equipo notáis en ocasiones además que os hacen vibrar las vísceras hace cloc 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 notas por dentro que tus pulmones empiezan a a moverse y tiene un impacto enorme sobre todo sobre el pensamiento o los sentimientos de las personas es decir te cambia literalmente la manera de pensar la manera de sentir y que descubrimos también quizá otro componente interesante ¿por qué funciona esto así? pues por una razón muy sencilla las frecuencias de 110 celsius tienen un desplazamiento ya sé que ahora no lo entenderéis el por qué pero luego os lo vais a ir encajando todas las piezas un desplazamiento de 49,63 cm para mí como si sos 78 vais a ver por qué bueno este es el trabajo que está admitido que seguramente se publicará el mes que viene seguramente están Rouleau Caswell Tesaro Burke Schumacher que son de de Ontario y como podéis ver de investigador principal estoy yo bueno nos tomamos el trabajo de medir los cráneos de una persona del paleolítico más o menos un Homo sapiens tiene un litro y medio 1498 más o menos 45 centímetros cúbicos de cerebro es decir la capacidad que tenemos dentro del coco bien si asumimos que es una esfera y hacemos los cálculos del radio lo dividimos por pi lo multiplicamos evidentemente por tres cuartos para formar un radio el diámetro etcétera etcétera y descartamos las meninges el sistema vascular bla 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 veremos que justamente esa circunferencia de aquellos ancestros nuestros es de 49 centímetros prácticamente la misma que tenemos la mayor parte de las personas hoy en día y eso que quiere decir joder que cuando viene la onda de 110 hercios esa onda rota alrededor exactamente de nuestra cabeza nos marea literalmente como si fuese la la onda y esta es nuestra cabeza las crestas de esas olas empiezan a azotarnos ambos lados del cráneo y literalmente están alrededor nuestro provocando un impacto neurofisiológico muy importante entonces no es casual que justamente esos 110 hercios tengan esa importancia a la hora de provocarnos sentimientos sensaciones bueno fuimos más allá y lo que hicimos el cálculo de energía que desprende una onda de 110 hercios en un momento esto ya es un poco más aburrido porque está explicado en newtons en julios pero para que os hagáis una idea la unidad de distancia también y esto es importante la unidad de distancia del radio de Bohr que es justamente 5,3 por 10 elevado a menos 11 metros es exactamente también la distancia que tiene el protón en un átomo de hidrógeno eso es una de las medidas universales más antiguas que existen se repiten en las galaxias se repiten en las estrellas se repiten prácticamente en todo es decir que en definitiva cuando nuestro cerebro se estimula y se estimula solo por eso es como si hubiese una especie de regla de oro antiquísima llámale creador llámale lo que sea pero repite y eso no puede ser casual una regla física que está extendida prácticamente a todo el universo es decir esos 100 desertios nos afectan porque hay algo o porque algo existe para que nos afecte ¿por qué? pues una buena pregunta nos afectan sobre tres cuestiones por un lado cuando escuchamos esa música sin lugar hay unos corpúsculos que se llaman depacini en la piel y es lo que muchas veces llegamos a sentir las vibraciones y esos corpúsculos de depacini son muy sensibles a esa presión de la música es una manera de sentir la música de hecho yo recuerdo un bailarín que estaba en la escala media que era sordomudo por ejemplo y bailaba sintiendo la música con la planta de los pies y yo estoy seguro que tú conoceréis más de algún caso porque luego he leído yo a este le conocí personalmente no recuerdo si era inglés o una cosa así pero totalmente sordomudo y bailaba perfectamente sintiendo la música a través de sus corpúsculos de depacini pero bueno en segundo lugar las 110 hercios exactamente son los que alteran todos los canales de calcio dentro de las células de las neuronas con lo cual otra prueba más de que evidentemente no estamos hablando de una tontería los canales de calcio de alguna manera son los que regulan una parte muy importante de nuestro metabolismo y también disminuyen la serotonina y aumentan la dopamina el área C3 en un momento dado que está en el hipocampo tiene que ver mucho con las experiencias anómalas lo que Bulgan se ha llamado experiencias anómalas se hace es de presencia lo que ha tenido Fernando esa tarde son sensaciones que no concuerdan a veces con lo que habitualmente llamamos realidad pero que así ocurre este hipocampo bueno lo digo ya como curiosidad se llama hipocampo porque se parece mucho a un caballito de mar fue descubierto en el siglo XVI por Julio César y bueno viene de caballo y monstruo marino en este área se regula sobre todo lo que es la la memoria inmediata que luego se integra en otras zonas del cerebro es afectado por estos ciertos discercios tiene que ver con las experiencias extracorpóreas las solucionaciones la hiper religiosidad movimientos oculares superiores esto es importante los movimientos oculares superiores y quizá he puesto esa foto que a propósito es Dellen White la fundadora de los adventistas del séptimo día que recibió una pedrada cuando tenía unos 10 o 11 años en el lóbulo temporal estuvo un montón de tiempo en coma y a partir de entonces tuvo una hiper religiosidad y no paró de escribir hasta el resto de su vida de hecho vamos es la fundadora de estos adventistas del séptimo día digo normalmente supuestas superiores porque no es banal cuando aumenta en un momento dado todo el sistema mesolímpico tendemos a tener alucinaciones sobre todo superiores ¿qué quiere decir eso? que es sobre todo que aparecen por la zona superior de nuestro campo visual por lo tanto no es extraño que cuando uno tiene alucinaciones religiosas tiene sensaciones religiosas visiones tendamos y así por eso he escogido a ver esta foto de Dellen White a mirar hacia arriba porque de alguna manera lo que estamos viendo es en la zona superior hay otro tipo de estudios científicos relacionados también con la falta de oxígeno de hecho por eso se dice de que Mahoma Jesucristo etcétera todos recibieron mensajes en lo alto de la montaña ¿vale? pero bueno eso sería arena de otro postal bueno entonces estoy con Caswell esto los que hayáis venido a otra conferencia lo habréis visto que son los el tema de las de los REC generadores de campo generadores de números randomizados para los que no hayáis venido son unos aparatos pequeños tenemos este acabamos de comprar otro ahora suizo que actúa a nivel fotónico y lo que hace es generar números aleatorios ceros y unos aproximadamente lo puedes programar pero unos 5000 cada segundo supuestamente nuestra conciencia puede alterar ese output esa salida numérica de una manera muchas veces pequeña de otra manera otras veces bastante más grande lo hemos probado en montones de situaciones con bastante éxito la verdad para que os hagáis una idea y para que lo entendáis esto trabaja con bueno a nivel cuántico es lo que se llama un efecto de barrera en el que un electrón es capaz de atravesar una barrera a pesar de que la barrera tiene un potencial mayor que él cosa que la física clásica no puede explicarlo pero ocurre en física cuántica la cuestión es ¿cómo afecta nuestra conciencia a la materia? eso sería lo que intentamos responder con esto ¿vale? bien para eso hemos publicado otro artículo hace poquito en abril justamente con Rex está en otra revista en el Journal of Consciousness ahí vemos a Caswell lo digo esto porque muchas veces se critica que los Rex tienen estos generadores de números que están alterados por campos electromagnéticos que se encuentran de manera natural entonces en esa foto está realizada justamente una jaula de Faraday a propósito ahí veis detrás el casco original casco de Dios el original que habéis visto a lo mejor en una película pero bueno ese es el casco original con unas bobinas pequeñitas y es un casco de moto de esquí de esquí de nieve ¿vale? de moto nieve bueno el rec lo tenéis aquí encima de la mesa y aquí hemos hecho pruebas con estas bobinas enormes si podéis ver esto que es un entamiaje si os fijáis bien tienen cables ¿no? por aquí y al otro lado entonces hemos hecho experimentos con y sin campos magnéticos y el resultado es que sin campos magnéticos y dentro de una jaula de Faraday el efecto sigue produciéndose con lo cual en principio se descarta que campos magnéticos externos pudieran alterar nuestros resultados eso es un pedazo de jaula de Faraday que hay en Ontario justamente en la universidad con la que trabajo nos hemos ido a sitios como por ejemplo ¿esto lo enseñé la otra vez? ¿no? ¿vale? este por ejemplo es en el escorial la famosa virgen ¿no? que se aparece entonces de una manera muy sutil me introduje entre la muchedumbre y me quedé un día que tenía un frío de narices me había pasado un frío yendo a la misa a aire libre en la pequeña procesión y finalmente hasta los sitios donde las personas entran en éxtasis que es lo que más me interesaba desde el punto de vista de la conciencia es decir ¿qué pasa? ¿cómo es esa expansión de la conciencia supuesta expansión de la conciencia cuando ocurren estos éxtasis? ¿realmente afectan a cosas que hay alrededor o no afectan a las cosas que hay alrededor? entonces lo que descubrimos fue brutal porque aparte del frío catasa y la mediopulmonía descubrimos que cuando empezaba el éxtasis es ah bueno es que este es el primer gráfico que habéis visto ahora de un rack para que os hagáis una idea esta es la línea media es decir que si es aleatorio ceros y unos la curva siempre tiene que ser como este pedacito más o menos tiene que ir por aquí tiquitiquitiqu tiquitiquitiqu bien sin embargo cuando ocurría la misa se disparaba esto para los que séis de ciencias es B mayor de 0,05 y B menor de 0,05 es decir las posibilidades de que un solo punto sobresalga esta línea es de una entre 20 Y fijaros que no solamente hay un punto, sino que hay aquí docenas, por decir algún centenar, que otro de puntos. Este es durante el proceso de llevar a la Virgen, que les acompañé desde la iglesia a un árbol que hay donde supuestamente apareció, y finalmente, cuando las personas entran en éxtasis, caen de bruces, muchos de ellos, en torno al árbol, y realmente hay una religiosidad, y la gente se involucra de una manera brutal. Me quedé, cuando acabó toda la ceremonia, me quedé parado hasta que salió todo el mundo, que es justamente esta curva que podéis ver aquí, cual me pareció tremendamente llamativo. Pero lo he utilizado en otras cosas, por ejemplo, rompiendo todo tipo de regla aeronáutica, que durante una tormenta era un avión, no me lo iba a perder, y digo, aquí pongo el reg por narices, de nuevo que todo el mundo iba aquí, el avión se movía de un sitio a otro, el aterrizaje se veía venir y iba a ser peligroso, etc. Y, justamente ocurrió eso. Durante todo, durante todo ese vuelo, o parte del vuelo, la cosa iba cada vez a peor, a peor, a peor, hasta justamente el aterrizaje, como podéis ver. Hemos hecho mediciones también, durante el funeral. Aquí podéis ver, este creo que sí os lo enseñé otra vez. Durante un funeral, esto es en la isla de Esvedra, pirar cenices al mar. Este sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero las que se digan, como es muy rápido, lo enseñan los demás. Esto es durante 19 horas, 45 minutos y 38, es decir, durante un montón de días más largos, quizá uno de los más largos. El día antes, en el venero, la noche, todos inquietos en el venero, porque sabía todo el mundo lo que iba a pasar al día siguiente. La llegada al lugar donde se iban a tirar las cenizas y, finalmente, justamente, es el momento en que se arrojan las cenizas del mar, el momento más emotivo de todos. Y, nuevamente, la recuperación. Esta es una muy graciosa, porque es un comento de clausura, que me costó, nunca mejor dicho, Dios se ayuda, que me dejase entrar y tener el permiso para dejar, evidentemente, el aparato con un ordenador en la capilla, donde, habitualmente, estas monjas de clausura, que, como, obviamente, sabéis imaginar, no salen a ningún sitio, se tiran ahí años y años, pero, en un momento dado, digo, que es gracioso porque me arrodillé a programar el ordenador y, de repente, miro alrededor y todas las monjitas salían arrodilladas desde el río. Me pareció muy entrañable. Claro, me di la vuelta y, de repente, uy, y había más que estaban traídas arrodilladas alrededor de la cuestión. Bueno, ahí dejamos el ordenador, ahí se aprecia el filo de una cajita, discretamente metido debajo de tal, y, bueno, aquí encontramos un montón de asociaciones, porque, además, estudiamos el horario que ya se hacían durante, esto fue durante unos siete días, es decir, las horas en que dormían, las horas en que comenzaban a arrodilladas por la mañana, cuando estaba la capilla vacía, cuando volvían, cuando cantaban, cuando hacían el rosario, es decir, además lo tienen tan estructurado que, justamente, era un buen caldo y cultivo para hacer un estudio sobre esas supuestas expansiones, ¿no?, de la Constitución. Y luego, este es uno de los últimos, que no ha sido publicado todavía, los de PETA están muy interesados en él, tuvimos otra de nuestras delirantes ideas, y entonces nos fuimos a un matadero, uno de los más grandes que hay en Toledo, de animales, de cerdos en este caso, más o menos matan unos 260 cerdos a la hora, es un montón. Los meten en una, para que os hagáis una idea, tampoco os voy a poner fotos de la historia, pero es que es interesante que sepáis el cómo para saber qué es lo que hicimos. Los hacen avanzar desde el camión, por una hilera, cerrada, evidentemente, a la fuerza, muchas veces con una picanha eléctrica o con un palo, y van entrando en una especie de cargador de un revólver, ¿vale?, imaginaos por un momento que gira, clac, 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 bien. Van entrando dos en dos, en esa especie de lugar de hueco, gira, entran otros dos, gira. Y todo esto está encerrado ante una cámara, que está con CO2, dióxido de carbono. Como el dióxido de carbono es más pesado que el aire, tú puedes incluso verlo desde arriba porque no sale. Entonces, cuando van llegando abajo, van perdiendo la conciencia. Pero claro, entre que pierde y no pierde, es nota nada más el CO2, es justamente el que avisa del estado de asfixia de un ser humano. Yo voy a acabar ya, ¿eh? Yo voy a ser un poco... ¿Aquí lo voy a ser? Mucha gente se cree que lo que realmente es la señal neurológica que advierte de la falta de aire es un bajo nivel de oxígeno. No, no, es el aumento del CO2. Por lo tanto, el CO2 es el detonante de la sensación de asfixia. Entonces, lo estuve discutiendo evidentemente con el veterinario y decirle, oye, ¿por qué con CO2, no? No, es que es muy tal, más humano y tal y igual. Bueno, los cerros lo pasaban sinceramente fatal, porque además, a medida que bajaban, notabas como empezaban a... Faltaba el aire, el oxígeno, aumentaba de una manera muy brusca el dióxido de carbono. Y claro, gruñían. Pero al gruñir, avisaban a los demás que estaban en la cola, un metro y pico de ellos. Y a todos los demás. Con lo cual, todos entraban en un estado de realmente desesperación. Los cerdos son tremendamente inteligentes. Y bueno, perdían el sentido, lo estuve cronometrando, aproximadamente tardaban unos 40 segundos. Pero claro, 40 segundos de tremendo sufrimiento, ¿no? De hecho, muchos cerdos se hacían pipí, defecaban del nervio, porque sabían, seguramente sabían, en el lenguaje de ellos, que algo terrible estaba pasando ahí dentro, aunque no pudieran quizá explicarlo, saber exactamente de qué iba la historia. Total, en esa especie de habitación, que era un tamaño, pues tendría dos metros y pico, y otros dos metros y pico también, pusimos, desarmamos la parte superior, y pusimos el rec, justamente, sujeto de una viga. De hecho, la verdad que lo de Matadero se aportaba fenomenal. Nos pusieron incluso un cable eléctrico, lo sellaron para que ningún trabajador lo quitara de manera accidental, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí sabíamos, evidentemente, a qué hora empezaban, porque estaba todo computarizado, era increíble. Realmente, el Matadero es espectacular, desde el punto de vista tecnológico. Es decir, los ordenadores regulaban la hora de entrada, el número de cerdos por minuto, la rentabilidad... Tuvías un cerdo, vivito y coleando, mirándote con los ojitos, y no te exagero, que unos 5 o 6 minutos después estaba una bandeja hecho chuletas. Es decir, así de brusco, pero es verdad. Cada trabajador, en las células fotoeléctricas, que iban midiendo el flujo de bandejas, un brazo robótico marcaba con un láser al cerdo por la mitad, y luego una sierra circular del brazo robótico, le cortaba... Es decir, realmente era un sitio, una tecnología, claro, para rentabilizar el tiempo versus trabajo, ¿no? De paréntesis, lo diré, que lo marcaba con láser para no estropear los jamones. Porque aparecieron un par de centímetros para un lado y para otro, y no utilizaba el jamón. Con lo cual, la tecnología ahí era absolutamente punta. Bueno, la cosa es que, entre pitos y flautas, imaginaos, empezar a las 6-7 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, a 260 cerdos la hora. Y también nos resultó interesante que nos diesen todos los datos, porque como todo estaba computarizado, sabemos los cerdos exactamente, las horas, cuándo se estropeaba una máquina y en un momento dado habían parado porque tenían que revisar una historia. Entonces estaba luego en una especie de plan de trabajo que nos dieron al final de... Este lo tuvimos cerca de 10 días, ¿no? Los resultados no los he puesto aquí, para no aburriros, pero fueron tremendamente llamativos. Y descubrimos algo muy interesante, que realmente todavía no le damos explicación, y es que muchas veces, por ejemplo, el fin de semana cuando no mataban cerdos, obviamente no pasaba nada. Pero lo más curioso es que muchas veces durante el día tampoco pasaba nada, pero sí pasaba por la noche. Estamos intentando buscarle muchas explicaciones a esto. Eso lo hemos descubierto en algunos otros sitios también donde hay emociones muy intensas. Es como si, de alguna manera, por llamarlo, es una teoría que ha gustado mucho a los americanos y a los canadienses, como si, de alguna manera, hubiese ese algo que intentara volver a recuperar el equilibrio durante el momento en que no hay dolor. Esto es una teoría cogida, evidentemente, por los pelos, pero lo llamativo es que ocurría cuando no había muertes de los cerdos. Incluso en alguno de los días era brutal la desviación estadística. Tipo 2, 3 de la mañana, o cuando a las pocas horas te habían matado cerdos, el aparato se volvía absolutamente loco. Os diré que el aparato en sí también está cubierto de una estructura metálica y de una caja de Faraday. La caja de Faraday, como sabéis, aísla totalmente de perturbaciones electromagnéticas. Bueno, ya para no marearos más, y para acabar, es explicaros, como estamos hablando de temas de la consciencia y de la ebriedad sin necesidad de tomar ningún tipo de sustancias, vamos a acabar con el casco de Dios que Fernando ha relatado de manera magistral al inicio. Para que os hagáis una idea, consiste en esto aproximadamente. Son unos campos magnéticos que giran, van girando, para que os probéis, a ver, parece que está, efectivamente. Bien. Como podéis ver, van rotando, 1, 2, 3, 4, en contra de las agujas del reloj. Y en este, como podéis ver, a favor de las agujas del reloj. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Bien. Pues va escogiendo la historia. Estos son bobinas, no electrodos. Bobinas electromagnéticas. Es decir, no están en íntimo contacto con la piel, sino que crean campos electromagnéticos, que a su vez están conectados los cables al ordenador. Esto lo que crea, esta rotación, crea unos cambios en los lóbulos temporales importantes. Aquí está reproduciendo de alguna manera, en este lóbulo temporal, en la parte occipital, en la frontal, cómo de alguna manera está afectando a estas neuronas. Bueno, esto más o menos lo ha explicado también, evidentemente. En la primera fase hay diversos programas de 40 minutos, de 60 minutos, y dentro de cada uno de ellos, además, con distintas variaciones, ¿no? Pero, en definitiva, lo que hace es que en la primera fase estimula un hemisferio, de repente corta bruscamente, por ejemplo, si es un programa de 40 minutos. A los 20 minutos corta bruscamente la estimulación del hemisferio derecho, se lía con el hemisferio izquierdo, y además, no es solamente la señal rotatoria, sino la información que lleva la señal rotatoria. Es decir, no son campos electromagnéticos planos. Por ejemplo, cuando estimulamos el hemisferio izquierdo, lo que hacemos es haber grabado, por ejemplo, electroencefalogramas de una persona que ha sufrido un ataque epiléptico, y reproducirlas en el hemisferio izquierdo. ¿Eso qué es lo que crea? Crea una falta de equilibrio entre ambos hemisferios de manera brusca, hasta el punto que literalmente se habla de intrusión de un hemisferio frente a otro. Ahora mismo, supuestamente, todos tenemos un equilibrio entre los dos hemisferios. Esta es la primera fase, para que os hagáis una idea de cómo funciona. Empieza a estimular, en este caso, uno de los hemisferios, y evidentemente ciertas áreas, empiezan literalmente a irritarse. Y en un momento dado, comienzan, este es otro de los programas que teníamos, no solamente el izquierdo, sino que en algunas ocasiones los dos. Y se crea una verdadera intrusión, como podéis ver en el gráfico, de un hemisferio en el otro. ¿Pero qué quiere decir eso de intrusión? De intrusión, por ejemplo, todos tenemos la sensación de unidad, y particularmente de unidad física, cuando estamos en equilibrio neurológico. Sin embargo, hay muchas teorías que postulan que esas intrusiones es lo que nos hace ver a nosotros mismos fuera de nosotros mismos. Explicarían experiencias extracorpóreas, por ejemplo, viajes astrales, que hemos hablado en un momento determinado, pero explicaría no solamente eso, también explicaría las presencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sería una presencia? En el fondo la presencia es una sensación de que hay alguien. El asunto es que, explicado de esta manera, es que ese alguien seríamos nosotros mismos, que nos estamos percibiendo como otro. Por lo tanto, notamos el sello no integrado en nosotros, sino ese yo un poco en la distancia. Y esto es ya para acabar, bueno, son ya conceptos que es más para la conferencia de conceptos de intrusión interhemisférica. Quizá os pueda interesar esto. Esa sensación de presencia o la intrusión del ego alien, del ego extraño, fue muy elevada en algunos estudios, por ejemplo, en sobre 221 personas que hacían meditación trascendental. La meditación crea este tipo muchas veces de desequilibrio, que es beneficioso en el sentido que nos sentimos bien, pero está medido, ¿no? También más frecuente en las mujeres, y curiosamente también aquellos zurdos, que habían, en un momento dado, evidentemente por dominancia del hemisferio, que habían aprendido a meditar. Bueno, yo creo que con esto y con un bizcocho, o sea, una buena chamba. Bueno, abrimos el coloquio. Es una ensaladilla neurológica. Bueno, en primer lugar, ¿cómo los hombres prehistóricos, los hombres del paleolítico, pudieron adquirir los conocimientos necesarios para preparar esos escenarios tan sofisticados que creaban esas sensaciones místicas? Bueno, pues la verdad que le hemos dado muchas vueltas, pero yo creo que es tan sencillo. El otro día me encontraba en una iglesia en Lisboa, sábado, domingo, santo domingo, que está cerca de la Plaza de Liberdad y tal y cual. Con la curiosidad habitual, saqué la aplicación para medir las frecuencias, estaban, había cantos gregorianos en la parte del púlpito y de repente digo, aquí hay 110 cerdos. Dios, no me van a engañar. Y efectivamente, en las primeras filas eran prácticamente todo 110 cerdos. Ahora tú dirías, bueno, ¿los curas estaban compinchados con la física? No. Yo creo que es lo siguiente, y tan sencillo de entender. En un momento dado, cuando, en este caso de los gregorianos, o de las personas que estaban en las carreras de nuestros ancestros, notaban que ciertas frecuencias molaban más. Te hacían sentir mejor. No entendemos a lo mejor nada de bioquímica, pero sí notamos que cuando tomamos carbohidratos y estamos deprimidos, nos sientan fenomenal. Pues algo parecido. Es decir, de repente, alguien empezaba a agitar la bramadera esta, y otro decía, guay, que guay, suena fenomenal. ¿Por qué? Podía haber sonado fatal. Y mucha gente decía, eso me chirría, no me gusta. Pero claro, el no me gusta o el me gusta, tiene una base neurológica potente, que lo ancla, ¿no?, por debajo. Es decir, tú vas a expresar que te gusta, si eso te produce un efecto agradable, en definitiva. No olvidemos que el sentimiento es la etiqueta, en un momento dado, de la emoción. Es decir, la emoción tiene una base neurológica. Es lo que nuestras estructuras más básicas nos están chascando ahí de los dedos para decirlo. Y nosotros le ponemos una etiqueta, que se llama sentimiento. Puede ser que en un momento las estructuras básicas nos digan que estamos enamorados, y nosotros decimos, ah, eso es que estoy enamorado, la etiqueta. Esto es parecido. Es decir, nos sentimos en un momento dado mejor cuando escuchamos estas frecuencias. Nos hacen sentir elevados, nos hacen sentir en comunión con ciertas cosas, ¿no? Y eso es común en los indios en América, es común en las cuevas, es común en otro grupo que hay, es inglés, que lo han descubierto también un montón de cuevas en Inglaterra. Y es un estudio pionero, bueno, aparte de nivel mundial, en España nunca se había hecho una cosa así. Por lo tanto, creo que es muy interesante descubrir que aquellos ancestros nuestros tenían un sentido de la espiritualidad que además fomentaban inconscientemente. Eso es verdad. Decíamos, vamos a ponernos la 110 Hz. Pero sí descubrían que la bramadera les molaba mucho más que coger unas piedras y hacer cloc-cloc. Eso, poco rollo. Pero el otro, les incluye... Pero por eso es conocimiento experimental requiere muchos tanteos previos hasta llegar a la bramadera, ¿no? Efectivamente. Imagino, con los años que tenían y realmente estaban todo el día, desde mi punto de vista, experimentando, colocamos multitud de herramientas, huesos, etc. Por ejemplo, Neónimus está... Neónimus es el pseudo que tiene Silverio. Es un grupo que podéis buscarlo... Es un grupo, es el solo, ¿no? Es un grupo... Es el solito. Él recrea música del Paleolítico y también de épocas más avanzadas de la Edad Media. Es un experto en arqueomúsica, ¿no? Entonces, casi todas las herramientas que él utiliza generan frecuencias tremendamente bajas. ¿Por qué? Pues porque le gustaría a la gente. Yo en el año 72 y 73 me maté de toda España para recabar documentación la que luego vertí en el libro de Largo Lysiavidis y las bramaderas en aquella época todavía se utilizaban entre los pasillos y los vaqueiros. Yo vi bramaderas. Sí, sí, exacto. Se utilizan todavía. Así es. En el fondo, es hacer vibrar el aire en una frecuencia determinada. Además, la frecuencia tiene que ver con la longitud de la bramadera. Puede, según la longitud, ocasionar unas frecuencias de 110, 150, 180, 200 hercios, el cada vez más agudo en vez de cada vez más grave, ¿no? Las que se utilizaban en las cuevas obedecían a los 110 hercios. Y también en aquel año yo recorrí, bueno, pues todos los yacimientos prehistóricos de la cornisa cantábrica, desde Santimamille, Tito Mustillo, El Prindal, Pimianos, hasta San Robante Cantamo en las turas. Bueno, y estuve en la cueva del Castillo. Entonces, llegabas allí, pagabas una módica cantidad y te la enseñaba. Ahora ya eso no es posible. Entonces me dijeron, bueno, me obligaron a ponerme una especie de chancas, porque no podía aportar, efectivamente, nada del exterior. Por los hongos. Humo de arena. Hongos y bacterias. Y me contaron, lo que no sé si sería un cameo, que me contó el día, que si se me introducía en la cueva del Castillo una flor, no se marchitaba. Quizás sea algo excesivo. De sanguilar. No, la verdad que eso lo desconozco. Lo que sí observamos, justamente en ciertas zonas teníamos que ir vestidos de una manera especial. De hecho, llevábamos zapatos de repuesto para no entrar ningún tipo de hongo del exterior, ni nada, nada. Y en algunos sitios, además, observabas como había verdaderas colonias bacterianas que han venido avanzando con manchas, por las pinturas, con la humedad que hay en estos sitios. Lo que es realmente sorprendente es que tantos miles de años después, pero en algunos días, con agua chorreando y tal, se mantengan. Bueno, es lo impresionante a propósito, eso no lo he explicado, pero utilizamos el casco de Dios en una de las cuevas que no está abierta al público. Nos introdujimos, esto es una cosa ya, bueno, off the record, porque no vamos a acabar colgando en YouTube, hay que tener un cuidado. Respecto a los de consumo de drogas, en su día he recibido unas cuantas... Lo niego. Bueno, no, claro, que aquí estamos en Petit Comité, pero probablemente lo ven ahí miles de personas de Dios sabe dónde, ¿no? Corta un poco, por un saludo a todos. Bueno, se le he cometido. En una de las cuevas que nos introdujimos, realmente ya hasta el final del final del final, y la sensación era muy de aislamiento, sensorial, porque después de muchas horas, y era de madrugada, cansado, llegamos a un sitio, que era inexplicable cómo podían haber llegado ahí esos ancestros, sin ningún tipo de equipo, imaginaos, sin cuerdas, obviamente sin luces halógenas, ni nada que llevábamos nosotros, sino con candiles, llegar hasta tan adentro es que resultaba increíble. Le hicimos hacer un experimento con el casco de Dios, pero lo más impresionante de todos es que todos empezamos a escuchar unas voces femeninas. Ese que se parece increíble. Pero de repente nos miramos y dices, tú estás escuchando la violencia. Y escuchábamos conversaciones, no había nadie, estábamos solos, a dos kilómetros de profundidad, cuatro pelagatos, en una soledad absoluta, que no llegan, ni las ondas de radio, ni los móviles, ni nada, y de repente había conversaciones. No me preguntéis cómo ni por qué, pero conversaciones. La persona que utilizó el casco de Dios empezó a tener sensaciones de presencias y a comunicarse, aparentemente, con niños de aquel entonces, etc. Lo cierto es que todos los que estuvimos ahí sufrimos un verdadero proceso de transformación. Es muy curioso. Pero como si hubiésemos ligado con otras realidades, empezamos a sentirnos distintos. Y eso debo decir lo que es, me parece muy interesante, ¿no? Persinger, Michael Persinger, que es justamente la, con la universidad con la que colaboro o con la que me voy este lunes, vamos, pasado mañana, a trabajar todo el gran, habla de que hay verdaderas dimensiones que de alguna manera quedan afectadas electromagnéticamente y que muchas veces somos capaces de recuperar esas realidades que quedan ahí impregnadas, digamoslo así. Bueno, te voy a encontrar un episodio que se produjo aquí. Cuando yo estaba escribiendo la novela Montes Paralelas o la muerte de mi padre y de las tres cosas, no me pasaba el día cuando nos hemos cerrado en el espacio. Vino a visitarme una amiga mía, Marta Ruescas, que se estaba dedicando en aquella época a recoger psicofonías de una forma, bueno, aunque en solitaria, pero bastante científica con algún tipo de carácter especial, etc. Y me dijo que quería recoger psicofonías en la iglesia que está prácticamente al lado de mi casa. Hay que decir que esa casa mía es la casa donde nació mi padrastro que llegó a mis manos por traversas mías. Entonces, bueno, yo me quedé ahí trabajando, la chica esta entró, le dio la llave al alcalde, le dio la llave a la iglesia, se nació a la iglesia y se puso a recoger psicofonías. Yo, aquella tarde, en fin, descubrí una fotografía dedicada por una fotografía de mi padre, dedicada por mi padre a mi madre, año 33, 34, y donde estaba dedicada, mi madre se llamaba Elena, dedicada a Nelly. Yo ignoraba que, o si lo hubiese oído o no, se me había olvidado que mi padre se llamaba Nelly a mi madre, que es una forma muy poco usual en España de llamar a alguien que se llama Elena. Bueno, volvió una chica a recoger psicofonías o aquello de mi trabajo y le dije, a ver qué he recogido. Me puso la cinta y bueno, había garabía de voces, bien, lo que lo has contado más o menos y de repente, con absoluta inutidez, una frase, una voz masculina dijo, Nelly no ha venido a hoy. Sí, ese tipo de fenómenos muchas veces es negado por los científicos más ortodoxos. Yo, como no voy a la línea más ortodoxa y intento experimentar porque una de las cuestiones que descubrí en su día es que hablaba de cosas que no sabía. Entonces negaba las experiencias de caras a la muerte, negaba las psicofonías, negaba todo, negaba todo, pero realmente era un ignorante. Con esto no quiero decir tampoco que de carta blanca a todo este tipo de cuestiones y que ahora las acepte y que en el pack vayan los ovnis, la psicofonía, el tarot y la ouija. No, tampoco es eso, ¿no? Pero creo que tiene un valor antropológico, un valor humano muy importante que debe ser investigado. El tema de la psicofonía es la verdad que es tremendamente llamativo, ¿no? Yo en Sudbury, por ejemplo, he visto a algunas personas que están estudiando en temas de micro-psico-quinesia, que es mover objetos con la mente. En este caso lo que se suele hacer es mover un papelito de aluminio dentro de una campana y se ha hecho prácticamente el vacío y que no está afectada de ningún tipo de evidentemente que está bajado, ¿no? Y hay personas que son capaces de hacer rotar este tipo de cuestiones. Yo hasta que no lo vi evidentemente no creía para nada en este tipo de cuestiones. También hemos abierto, quizá algunos de ustedes no sabéis porque se ve en la tele una página que está teniendo muchísimo éxito que se llama ThePremonitions.com LasPremoniciones.com Está abierto conjuntamente con el equipo norteamericano pero la gestionamos desde España. Y es un sitio aparentemente muy sencillo. Si tú tienes un sueño o una premonición o algo en vez de contártela al día siguiente de que ocurrió que eso es muy listo claro que lo ganó todo el mundo ayer soñé que tal se ha cumplido bueno, vamos a ver eso está en el listo. La pones la escribes escoges la categoría cuando crees que va a suceder o si no sabes cuando va a suceder pues no lo pones y se guarda en tres países distintos la base de datos para que no se acusen de manipulación. Y entonces bueno estamos viendo cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo bueno hay unos estudios en la Universidad de Cornell realizados con premoniciones además con trabajar con el ordenador acerca de ver imágenes por ejemplo. Hay un estudio muy conocido y muy bonito además muy elegante en el que una serie de personas se enfrentan a un ordenador y tienen que decir cuándo va a salir una imagen erótica. Se ha visto por razones obvias que las imágenes sexuales y las de violencia son las que más impacto provocan en la mayor parte de nosotros. Pero entonces tienen que apretar un botón cada vez que crean que va a aparecer una imagen erótica que en este caso solamente eran imágenes eróticas no mezcladas con otras un tanto neutrales, ¿no? Entonces se ha visto que hay muchísimas personas que son capaces de prever cuándo va a ser una imagen erótica. Pero lo bonito no está ahí. Bueno, vale, qué bonito. No, no. Lo increíble del caso es que el ordenador escoge qué imagen poner después de apretar el botón. Esa es la gracia. Es decir, no habría una posibilidad de telepatía con un experimentador o un tercero o cualquier otro sino para descartar eso cuando el individuo dice que va a aparecer la erótica el ordenador todavía ni ha pensado cuál es la imagen que va a poner. Y el número de aciertos es bastante importante. De alguna manera hemos intentado hacer esto. Por ejemplo, tampoco llevamos dos meses y pico con este proyecto, ¿no? Pero tenemos algo así ya como 10.000 premoniciones, muchísimas. Ha calado mucho en Sudamérica, en España, etc. Y todos los días recibimos un tono de premoniciones. Realmente lo que estamos midiendo, si os fijáis bien, no es tanto el factor solamente mágico de las premoniciones, lo que estamos midiendo son tendencias de pensamiento. ¿Qué piensa la gente que va a suceder? ¿Es tan importante? Bueno, te va a contratar Putin como asesor. Ya verás. Dice José Miguel, ¿cómo nos ha desconeado? Yo también estuve en Prado Blanco, yo también vi la misa, no solo eso, hice un programa de televisión sobre aquello y me entrevisté con Amparo, con la famosa viviente, que fue, por cierto, una entrevista escalofriante. Porque ahora me atapé con esta mujer y una crueldad, de verdad, una mujer muy dura. Porque en un determinado momento, bueno, era muy difícil conseguir una audiencia con ella, a través de la reunión, y si lo palacios, tal, la conseguí, entonces todo con ella como media ola ola y completamente aislados. Y una de las cosas que me dijo esta mujer fue yo estaba entonces casado, 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 casado con papeles, pero no por la religión católica porque ya me había casado décadas atrás y no podía volver a casar por la iglesia. Y entonces esta, Amparo me dijo, debía tener este dato, porque luego lo digo, bueno, tú estás casado y no estás casado por la iglesia y entonces lo que tienes que hacer es enviar inmediatamente a tu mujer, a la cual ha llevado un montón de años casados, a que vuelva a casa con su familia y hasta que no te den la nación de tu matrimonio y te puedes casar con ella por la iglesia, no puede volver a casa. Era un consejo escadofriante, romper una pareja, enviar a esa mujer siete años después con su familia, etc. Luego me describí el infierno con una especie de planchas metálicas y que yo iba de derechito a la plancha, pero bueno, a lo que iba, todo esto es anelador, no así a la plancha, con los chuletes de los chuletes que me permitan que disfrutar, pero bueno, a lo que iba. Yo asistía a todo aquello, por supuesto no vi la aparición de la Virgen, trajeron la imagen de la Virgen, la colocaron ahí en la horquilla del árbol, etc. Algún tiempo después, viviendo hacia Solía, me detuve en Medinaceli. En Medinaceli hay un señor que se llama Jacintín, que es un hombre ingenuo, es un hombre del pueblo, de donde crece la palma, por así decir, y que es muy devoto de las apariciones marinas. Y se ha dedicado, tiene un mesón, un mesón del duque, muy conocido allí, ahora se ha tomado una gasolinera, la principal gasolinera, la estación de servicio, un hotel, cafetería, etc. en Medinaceli. Entonces, este señor se ha dedicado a recorrer, sin malicia, a recorrer el mundo entero, todos los lugares, en Yugoslavia, en Cantabria, en Escobre, etc., donde se lucen, apariciones marinas, y tiene una colección de diapositivas verdaderamente impresionante. Entonces, me estuve enseñando las diapositivas que, a mí me han dicho que una diapositiva, no sé si es cierto o no, no se puede falsificar, no se puede manipular. Bueno, y tiene unas diapositivas donde se ve la Virgen, la imagen de la Virgen, la que han traído de la Iglesia, que la han cortado al pie del árbol, y debajo, al pie del árbol, el demonio. Pero el demonio como te estoy viendo a ti ahora, o sea, perfectamente nítido y además, ateniéndose a la iconografía tradicional del demonio tal como nos lo han enseñado. El niño, un macho cabrillo, vamos, con azufre, cuerno, rabo, y todas estas cosas. ¿Cómo es posible eso? No, te lo pregunto, el poder magnético de la fe, es decir, que se creara allí, que fuera la fe de las personas que van allí, convencidas que crearan efectivamente el egregor, lo que se llama un egregor es esa proyección de energía, la explicación no le dé. De hecho, justamente, los fenómenos poltergeist, que mucha gente cree equivocadamente, que se debe a esas presencias, realmente, son las energías de personas que se encuentran dentro de la casa, supuestas energías, que son los que envuelven objetos o los lanzan o crean esas apariciones, etc. De lo cual, los propios que lo han hecho se asustan evidentemente porque no son conscientes de ese poder. ¿Ves que el poder de la gente de 2.000 personas que están acostumbradas a pensar en el demonio con esa iconografía es lo suficiente como para crear esa imagen que impresiona una diaposición? Mira, yo lo que sé es que los aparatos que generan 0 y 1 se alteran y que aquella experiencia, por ejemplo, Bruce Grayson, que es el jefe de la unidad de estudios perceptuales en la Universidad de Virginia, con el que estamos haciendo un trabajo concretamente con la Universidad de Texas respecto a temas de la experiencia de cárcel a la muerte, una de las vías de estudio es justamente las alteraciones en aparatos, etcétera, por parte de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Es bastante común que supuestamente que aquellos que han tenido una experiencia cercana a la muerte dicen que a partir de ese entonces, por ejemplo, no utilizan relojes porque ya no les funcionan, sean mecánicos o apilan, que los ordenadores les escacharran, que tal y que cual. Diré como curiosidad que en la primera reunión de experiencia de cárcel a la muerte ya hace más de 25 años que la organizó una tal PHM Atwater, a la que conozco personalmente, una fermacrónica que tenía 4 o 5 ECMs ya, contrataron, esto puede ser un poco exagerado, pero contrataron un generador eléctrico porque estaban seguros de que iba a fallar toda la instalación eléctrica cuando se reunieran 50 personas que habían tenido una ECM. Finalmente, os diré como curiosidad que no falló y todo se corrió perfectamente, ¿no? Pero, si es cierto, por ejemplo, después de todas estas alteraciones, yo llego a entender que quizá esas monjitas que todo el mundo califica de inútiles están encerradas ahí, bueno, está el famoso proyecto de consciencia global, por ejemplo, que lo lleva Peter Banzer, Peter Banzer, sí, desde París, que tiene distribuidos por todo el mundo aparatos parecidos a este y entonces esos aparatos detectan alteraciones de la consciencia, por ejemplo, ha habido picos en los sentados a las torres gemelas, en no sé qué y no sé qué y no sé cuánto, es decir, cada vez que hay un acontecimiento a nivel mundial son como sensores, como los de los terremotos o los sísmicos que detectan fluctuaciones de las supuestas conciencias que hay. Lo que decía es que después de ver a estas monjitas rezando y ver alteraciones de aparato, quizá no sea tan banal esas personas santas y algunas así que se dedican a desear el bien, es probable que quizá tengan una influencia mayor de lo que podríamos pensar. ¿Tú conoces la cueva de Ojo Guareña? No. La cueva de Ojo Guareña que está en el norte de la provincia de Burgos brindando casi con la zona pasiega de Cantabria es el mayor complejo cástico de Europa. Entonces, bueno, yo la visité, hay que visitarla acompañada por un grupo de espeleólogos, con toda la parafernalia de los espeleólogos y te adentras por esta cueva que está llena de sifones, etcétera, gigantesca y unos dos kilómetros después de la boca principal se llega a una especie de nicho, una especie de capilla donde está la única figura antropomórfica de todo el arte rupestre español de un chamán. La única figura de un chamán realista, no estilizada que existe. Deberías coger el rack inmediatamente y irte allí. Pues sí, sí. Es interesante. De hecho, bueno, tenemos un proyecto de un montón de historias, ¿no? Tenemos varias vías de investigación de arqueoacústica por un lado, de expansión de consciencia no local, influencia sobre los aparatos estos, tenemos un montón de historias actualmente funcionando, la verdad, que hay pocas universidades que lo hacen, ¿no? Se niegan muchas a... Pero si no más lejos, aquí en Soria, a siete kilómetros de Soria, en el parque regional de Barón Sadero hay un repecho con pinturas rupestres, allí es donde se celebran todavía hoy las fiestas de San Juan, allí llegaban los pastores que venían de Extremadura en el verano para los pastos de verano, los pastores luego volvían a Guadalquivir y allí están pintadas estos dedos, tan cual, exactamente iguales a los que nos has enseñado y más cosas, hay tonos, hay seres humanos poniendo banderillas, hay soles pintados siempre con ese tono de óxido de hierro a lo que te has referido, pero tan cual, idénticas. En el fondo es intentar dejarle una huella de sí mismo, ¿no? todavía hay personas que hoy en día marcan, o hacen un graffiti o hacen una señal y es claro, la permanencia del yo. De hecho, hay fenómenos de mimetismo, todos esos lugares que la gente ya hace lo mismo, al final ya no sabes distinguir los auténticos de los otros. Efectivamente, efectivamente. Doctor, ¿sí? Yo, no sé si es pregunta o baja mental. Cuando, a propósito de los sonidos y de los 110 hercios, que puede parecer o una hipótesis algo místico esa búsqueda y lo ha llevado mucho por lo neurológico, que explica un poco el cómo, pero por qué esos hombres hace 10.000 años hacían esa búsqueda a toda costa y afrontando todos esos peligros para buscar aquello, ¿no? Y no puede ser, no habéis pensado, como nostalgia. O sea, ahora he comentado lo de los sonidos de baja frecuencia que se perciben más o menos como el ritmo cardíaco, ¿no? Y cuando ha puesto el sonido de los 110 hercios de las olas, o sea, a mí me ha dado la sensación, o sea, yo he notado como un ritmo cardíaco debajo del agua, o sea, que además y me ha venido a la mente diciendo, joder, debajo del agua o en un útero, ¿no? O en una cueva lleno de agua que además es donde se transmiten más los sonidos de baja frecuencia. La teoría de cardíaca justamente en música viene exactamente en esa dirección. Es la nostalgia, es rememorar el sonido del útero. La cueva y todo eso, es como muy simbólico. Es una teoría hace un montón de años respecto al por qué muchas canciones introducían los bajos, eso es ver, que si quizás los graves escucha un latido cardíaco. El latido cardíaco de la madre... Pero eso es muy claro los latidos del corazón que yo he escuchado hoy como tenía los electrodos puestos en el lado derecho del cerebro. Sí, puede ser. Pum, pum, pum. Nos hace, sí, evocar la nostalgia de la protección absoluta, del bienestar absoluto. De aquel recuerdo, ¿no? Sí, sí, el recuerdo. Sí, sí, sí. De hecho, por eso que esa música llega a nuestros corazones, lo que es nuestro cerebro realmente, con el boom, 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 que se repite prácticamente en todas las músicas. ¿Más cuestiones? Sí. Bueno, al hilo de lo que acabas de comentar. ¿Ha visitado la casa de Salvador Dalí en Port Llat? No, bueno, la he visitado como turista pero no la hemos desarmado. que igual hay, también se puede estudiar esos 110 Hz. Cambia la funcionalidad de la voz. Está en muchísimos sitios, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. No solamente hay que ir a sitios, podéis ir prácticamente a cualquier iglesia, descargaros alguna aplicación que hay para móviles, para no tener que comprar un equipo carísimo. No es menos cierto que los micrófonos de un móvil están limitados en un margen de frecuencia, no tienen de 20 a 20 Hz. Pero los 110 Hz sí que suele abarcarnos el micro de cualquier móvil y hay un montón de aplicaciones para medirlo y os daréis cuenta de que es mucho más frecuente en las iglesias. Tiene que haber, o música a través de altavoces, que evidentemente tengan un rango dinámico amplio, porque hay altavoces que este, por ejemplo, es bueno y da los bajos de una manera excepcional. Pero en cualquier sitio que haya música, cantos glimorianos, ponemos las primeras filas y os sorprenderéis porque la curva es bestial en 110 Hz y más baja en las demás frecuencias. Sobre todo en las primeras filas, 10 filas, hombre, depende de la arquitectura de la iglesia, lógicamente, ¿no? ¿Y otra? ¿Sí? Sí, quería, quería comentar que eso que habla de los 110 Hz que son graves, también tiene la particularidad de que así graves traspasa el elemento físico mucho mejor que los agudos. Sí, efectivamente. Siempre penetra y es mucho más interesante. Bueno, no me he extendido con la fórmula matemática con la que hemos visto la energía que desprende, pero desprende varios milijulios en lo que es en todas las neuronas del cerebro. Es decir, todas las neuronas se ven afectadas por esas frecuencias tan graves. Es decir, es que es energía. Esa onda de choque lo que está haciendo es energía. Además, es energía en un ciclo muy determinado y de una manera muy particular. No es una energía como cualquier otra. Tiene una cadencia determinada, ¿no? Una pregunta. Este es un proyecto de avatar, ¿te acuerdas? Sí. ¿Seguido avanzando por allá o lo habéis dejado totalmente aquí? Bueno, el proyecto de ese 2045. Bueno, la verdad que nos parece absurdo que la gente se muera porque tenga un problema de fontanería en un intestino o una cosa así. Es decir, si os fijáis bien, la mayor parte de las personas que fallecen fallecen con el cerebro intacto. Entonces, lo que intentamos de alguna manera es introducir una manera distinta de pensar. Es decir, nuestros compañeros de ciencia o médicos, etcétera, etcétera, de hecho, los de Google sabéis que tienen una cátedra de singularidad. Han abierto hace relativamente poco aunque siguen las ideas de Kurzweil en cuanto a la inmortalidad. Lo que intentan de alguna manera es el siguiente mensaje. Vamos a ver, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para también cambiar nuestra manera de investigar. en vez de intentar curar a las enfermedades una a una o de manera puntual a lo mejor cada una de las cuestiones quizá podría ser otra manera de planteárselo intentar de alguna manera capturar esa conciencia y transplantarla o aislarla del cuerpo físico que es el proyecto 2045. Para los que no hayan escuchado de qué va la historia es un proyecto millonario que lleva Dmitry Ritzkov un ruso y tiene las mejores cabezas pensantes de Estados Unidos dedicadas a ello. Claro que todo el mundo se dedica a muchas cosas y le pagan bien eso es verdad aunque no quede en ello. Pero la gran pregunta es claro ¿dónde está la conciencia? Primero para poderla extraer que es la historia primero vamos a localizar luego vamos a ver cómo la sacamos de ahí pero me parece tremendamente primitivo morirse porque tengas una hemorragia intestinal o un cáncer de páncreas y todo el resto te funciona perfecto. Realmente quizá es una manera cambiar de pensar es la historia es una brutalidad morirse porque tengas un páncreas o una hemorragia o un infarto de miocardio y tu cerebro está perfecto y eres testigo de tu propia muerte yo sé que estamos acostumbrados a ello que es lo habitual pero es cosa de empezar a pensar distinto ¿no? y si empezamos a pensar distinto ¿qué podemos hacer con la conciencia? nos permite y además muchísimas cosas no solamente en temas de salud si los viajes interplanetarios es decir hasta donde justamente como William Blake dice toda aquella cualquier cosa que podamos imaginar puede ser real porque el humano lo ha imaginado antes y primero es pensarlo y luego empezar a trabajar en ello bueno si os parece vamos a interrumpir la sesión porque ya sabéis que si no cada mes nuestra cocinera se enfada si no llegamos a las 10 del punto como sucedió ayer y para terminar no resisto la tentación de contaros un pequeño cuento de ciencia ficción que yo creo que viene con varilla al dedo de todo esto del vaso de Dios y estas cosas que nos ha contado Gaola y yo creo que a lo mejor este cuento ya os lo he contado es un cuento de Frederick Brown que es uno de los grandes de la ciencia ficción es un cuento escrito en los 50 en los 60 yo lo leía y es un cuento de una página que transcurre ambientado en un futuro en el que la humanidad ya ha colonizado los planetas las galaxias y ha avanzado muchísimo por los senderos de la informática y entonces por fin consiguen crear un ordenador gigantesco que conecta todos los ordenadores de todos los países de la Tierra y también de todas las colonias de la galaxia con lo cual este ordenador bueno se supone que recibe la información el mayor caudal de información que jamás ha podido recibir el ser humano y que por lo tanto está en condiciones de responder a cualquier pregunta se va a inaugurar se va a poner en marcha el ordenador para ello se organiza una ceremonia a la cual acuden vestidos de chaqué con medallas etcétera los jefes de gobierno de todos los países de la Tierra hay un cordón que hay que cortar hay una palanca que hay que bajar esto tiene un final fatidísimo se activa se activa el ordenador y escogen para que baje la palanca y formule la pregunta que ha atormentado a los seres humanos desde las noches de los tiempos simbólicamente al jefe de estado del país más pequeño de la Tierra o sea Andorra Listerstein una cosa así bueno gran ceremonia pam 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 novena de Beethoven avanza esta persona corta el cordón baja la palanca y pregunta ¿existe Dios? y entonces el ordenador una vez cavermosa contesta ahora sí pues venga vámonos a comer aplausos a comer aplausos a comer y entonces el ordenador la lluvia y entonces el ordenador y ahora sí y entonces el ordenador